y vamos a hacer el tag de la madre pero un poco diferente y no me ha explicado nada a mí a ver a ver básicamente va a ser que nos vamos a hacer preguntas y quien falle nos vamos a tirar cosas por ejemplo un poco de ketchup o un heladazo y fallas pues cuestión y luego al revés muy bien empezamos vale vamos a empezar light vale vamos a empezar suave light suave primero va a ser un cojinazo si fallas o fallo luego vamos aumentando el nivel la cámara